El centro campista croata del Real Madrid, Luka Modric, tenía contrato vigente con el club hasta el 2017, sin embargo ahora lo ha ampliado por un año más. Modric, que fichó por el equipo merengue en agosto del 2012 procedente del Tottenham, ha asegurado que su sueño continúa. El desempeño del croata ha ido de menos a más durante su trayectoria en el Real Madrid, ya que tras un comienzo difícil, poco a poco se convirtió en pieza clave en el once inicial de Carlo Ancelotti. En los dos años que lleva en el club blanco ha logrado cuatro títulos, una Champions League, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, números que lo avalan y que fueron decisivos para su extensión de contrato.